¿Qué es la Virgen de la Inmaculada? Inmaculada significa que María fue elegida por Dios en forma especial para realizar una tarea o, mejor dicho, para que ella pudiera tomar parte en la obra de la redención, en el plan de redención de Dios. O sea, Inmaculada no significa simplemente que ella no tuvo pecado. Es cierto eso, es verdad, pero es mucho más que eso. Inmaculada significa que esta plena desgracia es elegida por el Señor para realizar una obra en unión al Señor, cooperando con Él. Y creo que eso para cada uno de nosotros es de gran importancia, porque a veces nos quedamos como soñando en las cosas así, estratosféricas, digamos. Pero podemos sí y debemos profundizar las realidades de la fe, pero también ponernos manos a la obra. Siguiendo el ejemplo de María, María fue elegida para algo, para realizar una obra, un trabajo, por así decir. Y si nosotros, en el mismo sentido, no en la misma forma que María, pero en el mismo sentido, también fuimos elegidos, fue para realizar una obra, para participar en la obra de la redención, pero aquí y ahora, en este momento histórico que yo, cada uno de nosotros, está viviendo. No podemos reducir nuestra vida de fe simplemente a esclarecer una doctrina o a practicar una moral o a vivir o practicar algunas devociones. Va mucho más allá. Nosotros estamos llamados a ejercer una labor apostólica en el orden de la creación y de la redención, en el orden natural, pero también en el orden sobrenatural. ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Superamos un cristianismo, como les decía, ideológico, doctrinal, moralista o devocional? Vamos más allá. Fíjense que para nosotros, lo que nos entregó el Padre Quintre con la fe práctica en la divina providencia, es clave. ¿Por qué? Porque el Padre Quintre nos enseñó a ver, en esta circunstancia que yo vivo aquí y ahora, Dios me está pidiendo algo. Y Él me lo da a conocer a través de los signos, de las cosas que están sucediendo, de las voces del tiempo, pero de las circunstancias. Y ahí nosotros, a la luz de la fe, tenemos que desentrañar lo que Dios quiere de mí, es esto y esto. Y yo me voy a aventurar a realizarlo. No pidamos claridades absolutas. La Virgen no la tuvo. Ella actuó en la fe, creyó y accedió a lo que veía a través del ángel que Dios le pedía. Pero ella actuó en la fe. Y eso significaba algo difícil. Tenemos una muestra muy gráfica, cuando el niño Jesús, a los doce años, se pierde en el templo y María y José lo buscan. Y ella le pregunta, ¿por qué no hiciste esto? Y la respuesta que el Señor le da, que el niño Jesús le da, es extraña. O sea, para ellos, bueno, no sabían que yo tenía que estar en las cosas de mi padre. ¿Y qué hace María? Se queda meditando, reflexionando. ¿Qué significa eso? Que él tiene que estar en la casa del Padre Dios. Y que su vida está al servicio de un plan de Dios. Eso la Virgen nos fue descubriendo en su realización concreta, paso a paso. Les digo, está bien mirar ese misterio, pero nosotros, ¿qué? ¿Estoy yo realizando una obra de redención en el servicio y cooperando con el Señor? ¿Lo estoy haciendo en forma consciente? ¿Cómo sé qué quiere Dios de mí ahora? Fíjense que aquí hay un mundo que nos entrega al Padre Quintenis. La fe práctica en la divina providencia me enseña a descubrir aquí y ahora el plan de Dios conmigo va por aquí. No con la claridad que uno quisiera tener muchas veces. Siempre, insisto, vamos en el claro oscuro de la fe. Marida se aventuró, siguió el plan de Dios que veía, pero que no entendía todavía plenamente. A nosotros nos sucede también algo semejante. ¿Nos atrevemos? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Y qué me pide el Señor ahora que yo haga? ¿Qué es lo que veo en las circunstancias que estoy viviendo como signo, como voz de Dios? Es algo que tenemos que meditar y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a captarlo, a entenderlo y sobre todo a realizar esa voluntad de Dios para mí en el aquí y ahora que estoy viviendo.